Estamos en la planta 8 del edificio de Telefónica en Gran Vía 28. Estamos en la Academia Guaira. Ayer inauguramos este espacio. Este es el espacio donde van a suceder todos los servicios de aceleración que van a tener los emprendedores que están aquí trabajando. Además es donde va a estar toda la tecnología a su disposición. Ayer inauguramos este espacio. Hoy tuvimos la suerte de contar con el presidente de Telefónica César Alierta y con el secretario de Estado de Telecomunicaciones Juan Junquera. Ellos quedaron impresionados de lo que aquí sucede, de la apuesta de Telefónica por la innovación y a favor de estos jóvenes emprendedores. Guaira nace hace solo 7 meses. Nace de la visión de José María Álvarez Payet, en aquel momento presidente de Telefónica Latinoamérica y hoy presidente de Telefónica Europa. En Guaira lo que buscamos es encontrar talento y darle todas aquellas herramientas para que los proyectos tengan éxito. Nosotros nos distinguimos de otras aceleradoras que pueden ser similares. Nos distinguimos porque damos una aceleración integral. Damos en primer lugar financiación, pero no es lo más importante. Damos un espacio físico que es este, la Academia Guaira. Pero es que además damos todo un apoyo, unos servicios de aceleración que vienen de la plataforma, del know-how, del conocimiento de Telefónica. En eso nos diferenciamos de otras iniciativas. Pero qué mejor que José María para contarnos en qué se basa esta iniciativa. Guaira, como sabéis, es viento en Quechua y es un proyecto que hemos lanzado para acelerar proyectos de tecnología. En cada uno de los países donde estamos, hemos llamado a los mejores proyectos de tecnología que se presenten, les hemos filtrado, hemos seleccionado a los 10 mejores por país y les hemos invitado a que ocupen este espacio, a que vengan a este espacio, a la Academia Guaira. En la Academia Guaira van a tener lo último en tecnología, lo último en tecnología en todos los ámbitos, no solo de conectividad, de conectividad, de encriptación, de protocolo IP. Todo lo que pueda necesitar un emprendedor para maximizar sus probabilidades de éxito lo va a tener aquí. Telefónica y más de nos ha ayudado mucho a contextualizar la tecnología para los emprendedores. Todos estos proyectos van a vivir aquí durante 6 meses, un año. Aparte de financiación, les vamos a dar asesoría, asesoría legal, asesoría contable, asesoría financiera, asesoría comercial. Y dentro de 6 meses, dentro de 12 meses, queremos que sean compañías. Compañías donde Telefónica tendrá una participación, pero donde Telefónica no será el socio controlador, será un socio más. Esos productos y servicios que ellos lancen los distribuiremos. Y aquí detrás tenéis chicos jóvenes, chicos jóvenes que ya han hecho su proyecto, que ya han ganado el derecho a estar en Guaira y que están acelerándolo dentro de la Academia de Guaira. Guaira es un ecosistema. Guaira va a estar interconectado. Va a haber varias Academias Guaira en todos los países donde opera Telefónica. Y por lo tanto vamos a crear un ecosistema, una red de tecnología que va a ser bastante única, bastante única en el mundo. Y eso va una vez más a maximizar las probabilidades de éxito. Guaira no es solo una aceleradora de proyectos. Guaira es una idea. Guaira es una ambición que tiene Telefónica de participar en el mundo digital. En su corta vida, Guaira ha recibido casi 5.000 proyectos de innovación tecnológica para ser acelerada. Esos 5.000 proyectos han venido de 7 países en donde la iniciativa ya ha sido lanzada. Estos son España, Colombia, México, Argentina, Perú, Brasil y Venezuela. En concreto en España recibimos casi 600 proyectos para ser acelerados. Después de una durísima selección, elegimos 10 proyectos que ya están aquí trabajando en el espacio Guaira en Gran Vía. Esto es una apuesta, una apuesta de futuro, de Telefónica para ser el líder del mundo digital. Uno de los proyectos que tenemos en aceleración aquí en la Academia Guaira en Madrid es INPOC. David, uno de sus fundadores, nos lo va a contar. INPOC es un proyecto que pretende ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones de inversión. Creemos que las entidades financieras no están ayudando a los inversores a invertir bien su dinero, no se están preocupando lo suficientemente de ellos. Y lo que queremos con INPOC es ayudarles. Para ello les damos herramientas de gestión muy potentes, que antes no tenían disponibles y que ahora las van a tener. Antes solamente eran profesionales. Y además les permitimos compartirlos con el resto de la comunidad, de tal forma que puedan ver las carteras de otros, puedan ver sus ideas de inversión y puedan aprender de los mejores. Incluso en un momento dado puedan hasta replicar la cartera de los mejores. De tal forma que si ven un buen inversor, pueden llegar a tener la cartera suya de forma automática replicada en su cartera. Es un modelo muy disruptivo en el sector financiero que ha recibido el reconocimiento, por supuesto, de Guaira, también del Wall Street Journal, que nos ha identificado como una de las 6 o 10 empresas más interesantes en Europa ahora mismo para el negocio financiero. Nosotros somos Paloma y Jesús del proyecto TEDCAS, otro de los proyectos de Guaira Madrid. Y aquí aunque veáis a Jesús que parece que está un poco loco, realmente lo que está haciendo es manejar nuestro sistema, que es un control gestual para quirófano. Nosotros lo que estamos intentando hacer es evitar infecciones que se adquieren durante la estancia en los hospitales, que normalmente afectan a 300.000 personas cada año solamente en España y producen la muerte de hasta 6.000 personas. Lo que pretendemos es utilizar la tecnología de Kinet, que es esta que veis aquí, para implementar un control gestual que permita al cirujano manejar todo el sistema informático del quirófano solamente con gestos de sus manos. Es decir, no va a tener que tocar nada, con lo cual todos los agentes patójanos que se encuentran en el ordenador y sus periféricos no van a pasar a sus manos. Nuestro proyecto es Centrix y lo que queremos hacer es ayudar a las empresas a conocer mejor a sus clientes. Pues estamos trabajando, desarrollando una plataforma que permite dar tu opinión, responder a una pequeña encuesta a través de tu teléfono móvil, pero siempre enfocado en los aspectos más relevantes en cada momento, en función de lo que hayan opinado el resto de clientes durante el día, semana o mes. Gracias. 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 Gracias.